El ministro Ábalos, y lo que es más importante, fíjense, que es el número dos del PSOE después de Sánchez, él ha venido a Melilla para nada. Cuando le han preguntado por el transporte aéreo de Madrid, de Málaga y la OSP, ha dicho que eso nada, que eso es la Unión Europea. Cuando le han preguntado por el transporte marítimo, que ahora, como ustedes saben, nos han quitado, pues había 21 servicios diarios de transporte marítimo a la península. Y ahora lo ha dejado en 12, no ha dicho nada. Cuando le han preguntado por las tarifas que hay, que ahora son libres, la mitad de los pasajeros van a tener que pagar lo que quiera la compañía, pues ha dicho que todo es revisable. O sea que nada. Cuando le han preguntado por las líneas marítimas que tanta falta hacían para fomentar el comercio y la economía de la ciudad, con Nador, o con Orán, con Argelia, tampoco ha dicho nada. Bueno, ¿a qué ha venido? No lo sé. ¿Por qué? Podría haber hablado de los 70.000 millones de euros que la Unión Europea le ha dado a España para estos próximos tres años, para ver qué parte le corresponde a Melilla. Nada. Tampoco ha hablado nada del COVID y de cómo está la situación de la salud pública en la ciudad tan dramáticamente. De ese hospital de campaña que están prometiendo de hace ya, pues yo qué sé, 10 o 12 meses. Pues que tampoco ha dicho nada. O sea que no sé a qué ha venido. Yo, porque claro, como no sea, venir a Melilla para inaugurar una obra del Partido Popular como es el fuerte Vitoria Chica, bueno, está bien que vengan a visitarlo, pero a inaugurarlo no. O que vengan a inaugurar esa 21 vivienda que es que el guión, la película y todo es del Partido Popular, pues tampoco, pero en fin. Todavía se le podría permitir, pero para eso no hace falta que venga a Melilla. O sea, no ha venido a nada, a no ser que venga como secretario o segundo secretario del Partido Socialista a nivel nacional, que venga para deshacer los líos que tienen entre el mismo PSOE y Melilla, entre ellos mismos, entre el gobierno de la ciudad con sus socios, entre ver a ver quién ponemos ahora de presidente a presidente para estos próximos dos años. Yo supongo que habrá venido a estos líos, ¿no? porque a otra cosa no ha venido. Es una pena, es una pena que como está la situación de Melilla, desde el punto de vista de salud y socioeconómicamente hablando, con una frontera que está como está, es una pena que se malgaste una visita solamente para venir a inaugurar una obra del Partido Popular. No ha venido a nada y ya está bien. Eso es tomarle el pelo a los melillenses y no nos lo merecemos. No ha venido a nada y ya está bien.